¿Sabía usted que mascar chicle en Singapur, tomar bebidas alcohólicas en Afganistán o besar a su pareja en público en Maryland es penado con cárcel? Si usted va a viajar ya sea por placer, negocios o intercambio estudiantil, se le recomienda visitar la Guía del Viajero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al no conocer los usos y costumbres del país que visitará, puede llegar a ser encarcelado por situaciones comunes en México, informó Cristina Gutiérrez Mazón, delegada de dicha secretaría. Entonces hemos ya tenido experiencias en donde si se han acercado a los familiares, nos exponen la situación aquí en el área de protección del familiar que está enfrentando en otro país y la verdad es muy lamentable, entonces yo creo que si eso se hubieran informado, si eso se les hubiera informado, pues no hubiera pasado, entonces hay que prevenir y la secretaría por esas razones tiene esta información en sus páginas, pueden entrar. En Afganistán está penado al ingerir bebidas alcohólicas, caso contrario a México donde están presentes en los festejos y reuniones sociales. Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa, Hermosillo.